...todos llenos de alegría, de esta fecha, y a la ta, 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 y un asistimos amigo, que esta noche te acompaña, tomando caña, te saluda y desea, y un mundo de felicidad, 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 y aún por mi parte deseo, Llenos de luz este día, todo lleno de alegría En esta fe, tan, 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 tan Y en esta luna plateada, brille tu luz para ti, para ti Aguario, por que pase Las otras leyes son los palabras que te dije a la coger en esta vida Y me contaron que cantaba y creía ¡Te deseamos a ti! ¡Un reaño, Venezuela! ¡Un reaño feliz!